De acuerdo con un estudio elaborado y publicado por la Escuela de Medicina de Harvard, no es suficiente planear lo que se come para mantener el peso. También es muy importante la hora del día en que se realizan las comidas. La universidad llevó a cabo un pequeño ensayo controlado, aleatorio, en el cual pidieron a 16 personas obesas o con sobrepeso que probaran dos horarios de comidas diferentes, con dietas idénticas. En el primer horario, durante seis días seguidos, los participantes desayunaron, almorzaron y cenaron, pero terminaron la última comida seis horas y media antes de acostarse. En el segundo horario, durante también seis días, las mismas comidas se interrumpieron cuatro horas más tarde y terminaron a solo dos horas y media antes de ir a dormir. Durante el estudio, los investigadores midieron las hormonas reguladas del apetito, la temperatura corporal, el gasto de calorías y las células grasas de los participantes. Concluyeron que comer más tarde en el día aumentó el hambre de los participantes, disminuyó la cantidad de calorías que quemaron y promovió el almacenamiento de grasa. Como consecuencia, esos efectos podrían provocar un aumento de peso. Es por ello que Harvard recomienda dejar de comer al menos seis horas antes de ir a la cama, pues cuando el reloj interno del cuerpo detecta que se supone que deberíamos estar durmiendo, el metabolismo se vuelve más lento y la temperatura del cerebro desciende como parte del proceso de eliminación de toxinas. Así, aunque no te hará daño cenar tarde de vez en cuando, lo mejor es no convertirlo en un hábito.